Barack Obama dijo hoy en la Asamblea General de la ONU que Estados Unidos tratará de resolver por la vía diplomática el diferendo con Irán por su programa nuclear y pidió al gobierno de ese país que adopte medidas transparentes para disipar las sospechas de que su programa nuclear es para desarrollar armas. Más tarde, en el mismo sitio, el nuevo presidente iraní, Hassan Rouhani, dijo estar abierto a conversaciones con Estados Unidos y agregó que las armas nucleares y de destrucción masiva no tienen lugar en la doctrina de defensa iraní.